Salmo 131 Comenzamos hoy con el Salmo 131. Ya hace 12 semanas que venimos leyendo los Salmos y estamos ya llegando a los últimos Salmos. El Salmo 131 es uno de los Salmos de las subidas, que son los que estamos estudiando, pero refleja algo muy especial, refleja un alma verdaderamente ordenada delante de Dios, un alma que tiene paz. Ahora, todos nosotros tenemos la paz de Dios, pero muchas veces esa paz de Dios no se refleja en nosotros, porque el alma es como si se desordenara. Acá nosotros nos encontramos con una persona cuya alma está realmente ordenada y muestra la paz de Dios en su vida. Fíjense ustedes, el primer versículo. Jehová no se ha embrencido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En primer lugar, me habla de una actitud íntima, personal, lo que sucede en el corazón. Él dice, Jehová no se ha embanecido mi corazón. Lo primero que analiza él es su mundo interior, ¿qué pasa dentro mío? Y en este análisis con el que comienza el Salmo, él mira primero el corazón, mira lo que está dentro, y se pregunta, ¿qué es lo que hay dentro mío? Y puede decir delante de Dios, del Dios que ve todas las cosas y que sabe todas las cosas, no se ha embanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ustedes saben que hay quienes dicen que los ojos son el reflejo del alma. Los ojos es lo que se ve, lo que llega al otro. Y él dice, no se embaneció mi corazón, pero también la parte exterior mostró justamente que no había vanidad en mí. Forma parte de nuestra relación con los demás. Los ojos forman parte de nuestra relación con el otro. Nos miramos a los ojos y en alguna forma vemos las actitudes del otro reflejadas en la mirada. Cuando este hombre mira esto, se da cuenta de que lo que está en el corazón, él puede presentarse delante de Dios y decir no se refleja, no hay vanidad tampoco en el reflejo en la vida cotidiana. Ustedes recuerdan al rey Usías. El rey Usías se llenó de soberbia y quiso hacer lo que no debía. Él se embaneció su corazón. Él creyó, él era rey y creyó que podía ser sacerdote. Y a pesar de que los sacerdotes vinieron y le dijeron no lo hagas porque esa no es tu función, él dijo yo lo puedo hacer. Y en ese acto de vanidad en que se acercó al altar, la lepra brotó en su frente. Es decir, lo que había en el corazón se reflejó en el rostro del rey Usías. Y esto es lo que nos está diciendo. No se embaneció mi corazón y por tanto yo no tengo una mirada altanera. Cuando el Señor Jesucristo habló del corazón, él fue muy gráfico en esto y dijo porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, el peligro más grande está dentro de tu corazón. De ahí es donde salen todas las cosas malas. Por lo tanto, y vamos al consejo de Salomón, sobre todas las cosas guardadas, guarda, hijo mío, tu corazón. Cuidar el mundo interior. Este hombre comienza por eso, mirando su mundo interior. Qué maravillosa sería nuestra vida si comenzáramos el día mirando nuestro mundo interior, analizando qué es lo que hay en nuestro corazón, pero de verdad y delante de Dios. Y también qué es lo que expresamos a los demás, qué es lo que sale de nuestro corazón. Cómo manifestamos lo que hay adentro al prójimo que nos está mirando. Pedro escribe en su carta que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre podía pedirle a Dios realmente la gracia porque él tenía una actitud positiva delante de Dios. En verdad, dice el versículo 2, que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está su alma. El problema siempre son los gritos que el alma a veces tiene dentro nuestro. Los gritos del alma pueden incrementar nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra ambición. En verdad me he comportado. Fíjese, miró el corazón, miró lo que expresaba, miró su comportamiento y dice yo me he comportado. Y dice y he acallado mi alma. La palabra acallado es un término agrario. Significa allanar la tierra, allanarla. Cuando se va a usar para la siembra, primero la allanamos y lo primero que hace es decir, bueno, mi alma está allanada, absolutamente allanada. Y cuando llega a esto dice, ¿qué es lo que siente él? Soy como un niño que recién acaban de amamantarlo. Ahora, el cuadro este que él lo repite dos veces es un cuadro maravilloso porque si hay algo que acalla a un bebé o que el bebé tiene su momento de mayor paz es después del amamantamiento. Antes se mueve, antes está fastidioso antes se agita en los brazos de la madre y se nota que hay algo que le está faltando pero después que se amamantó se duerme en paz en una paz que realmente la transmite a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque está satisfecho y esto es lo que está diciendo el salmista yo estoy satisfecho se ha callado mi alma mi alma no grita no grita no está diciendo nada que pueda alterarme no estoy ni llorando ni gimiendo ni gritando estoy viviendo la placidez y la tranquilidad de la paz de Dios en mi vida. Es un cuadro maravilloso el que presenta del hombre que ha entendido que hay que partir del análisis del corazón de ver qué es lo que expresamos de mirar nuestra conducta de allanar nuestra alma para que Dios nos muestre realmente qué es lo que hay dentro nuestro y alcanzamos esta paz maravillosa que solamente vemos reflejado en el niño recién amamantado que tiene toda la calma y toda la paz reflejada en el rostro y culmina el salmo con estas palabras espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre es decir que después de hablar de la experiencia personal transmite este mensaje a todos los que están subiendo a Jerusalén y cuál es el mensaje que les da espera oh Israel en Jehová es decir quedémonos tranquilos esperando en Dios que nuestra alma no se agite sigamos caminando hacia adelante sigamos al objetivo que tenemos delante pero que nuestra alma no se agite demasiado marquemos el paso al compás de lo que Dios hace en nuestra vida y llegaremos en paz a nuestro destino él tiene paz y satisfacción en el Señor tiene un mensaje que eleva y lo transmite a todo el pueblo y hace sentir mejor a los que están a su alrededor ¿estás satisfecho en el Señor? si no estás satisfecho y esta es una pregunta que uno la tiene que contestar para adentro si no tenés esta satisfacción que tenía este hombre en tu vida espiritual ese es momento de seguir los pasos que siguió este salmista mirar mirar el corazón mirar qué es lo que sale de nosotros mirar nuestra conducta diaria allanar nuestra alma delante de Dios y sentiremos la paz de Dios y tendremos un mensaje que dar a todo el pueblo que si nos afirmamos en el Señor y si esperamos en Él vamos a tener esa paz que solamente Dios puede dar a nuestra alma meditemos esta semana en este salmo 131 que es un salmo que nos habla de la perfecta paz interior nos vemos la semana que viene